Flor y Canto presenta Número 293 del Compendio del Catecismo ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a otros cristianos? Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica siempre que éstos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad la pidan espontáneamente estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento Bueno, la pregunta es sobre si se puede también administrar la Sagrada Comunión a otros cristianos que no sean católicos Entonces, hay que decir un principio clave y es que, según una famosa expresión de San Agustín que dice o sacramentum pietatis o signum unitatis o vinculum caritatis es decir, sacramento de piedad signo de unidad vínculo de caridad para poder participar de la misma comunión hay que participar de la misma fe participar de la comunión sin participar de la fe es un signo que es sacrílego porque no es actuar en verdad ese sacramento no está significando la unión no es signo de unidad como el Señor nos pidió que fuese de unidad en la fe por eso hemos observado como algunas peticiones realizadas en el contexto del conocido como sínodo alemán obviamente no pueden ser no han podido ser asumidas por la iglesia por nuestra madre iglesia la pretensión de que los católicos puedan comulgar en la celebración eucarística de los protestantes o los protestantes en la comunión no puede ser aceptada por la iglesia porque sería un signo falso sería un signo falso utilizar la eucaristía para hacer de ella pues un lugar de encuentro como si fuese intercambiarse pues un signo de deseo de acogida no es recurrir a ella debidamente la eucaristía quiere ser debe de ser está llamada a ser el signo de la unidad porque participamos en la misma fe comulgamos del mismo cuerpo de Cristo dicho esto este punto 293 hace algunos matices y los matices es con respecto a las iglesias orientales que aunque no están en plena muchas de ellas o bastantes de ellas aunque no están en plena comunión con la sede de Pedro sin embargo nosotros reconocemos en ella la validez del sacramento del orden reconocemos la validez del sacramento de la eucaristía tal y como es celebrado etcétera pues en esos casos en los que aunque la comunión no es plena dice este punto como la iglesia permite que a esos cristianos orientales que se acerquen en que se acercan a nuestra eucaristía se les permite dar la comunión porque aunque la comunión no es plena sin embargo si es en lo sustancial el sacramento del orden en ellos pervive son verdaderos obispos son verdaderos sacerdotes y la eucaristía que celebran es verdadera por lo tanto se permite que puedan comulgar con nosotros en el caso de no de las de las comunidades orientales sino de las comunidades eclesiales nacidas de la reforma lo que llamamos los protestantes sin embargo es distinto porque tienen un déficit muy grande con respecto al sacramento del orden los pastores de las iglesias protestantes no tienen un sacramento del orden válido por lo tanto nosotros no reconocemos la validez de la eucaristía celebrada por un pastor que no ha sido ordenado válidamente por el sacramento del orden y en consonancia no tendría sentido como ya he explicado al principio que ellos participasen de una eucaristía nuestra de no ser que dice este punto exista una grave necesidad un peligro de muerte en cuyo caso la iglesia pues siempre ante una situación en que la salvación del alma pues tiene que ser prioritaria en ese caso dice admítase a la comunión a un protestante que en una situación digamos extrema de grave necesidad se acerca para pedir un sacramento con la condición de que él manifieste tener fe tener fe en lo que la iglesia católica confiesa cuando celebra la eucaristía que obviamente supone recibir de esa manera el sacramento supone dar un paso que se hacer que se que se prácticamente supone la conversión o el abrazo del catolicismo puesto que está recibiendo ese sacramento afirmando afirmando que cree en lo que la iglesia católica recibe o sea celebra mejor dicho en el sacramento de la eucaristía esta es la explicación que da el catecismo 293 de cómo administrar la sagrada comunión o no administrarla discerniendo en cómo hacerlo con otros cristianos que no están en la comunión con la iglesia católica glori canto santa maría reina de la paz bayan 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 bayan